La Peña es un tejido social cordobés en donde se fomenta la hermandad, la convivencia y formada por grupos de personas con unos mismos fines, con unas mismas aficiones y en la cual se habla de todo, no se puede comparar con la otra cosa. Pero Juan José, oveja negra sigo siendo, sigo siendo oveja negra porque pertenezco a una peña flamenca muy carismática en Córdoba como son las ovejas negras. Y desde este aspecto, en mi piña soy la oveja negra, ¿sabes por qué? Pues todos son del Real Madrid, yo soy de Barcelona y me dicen que yo soy la auténtica oveja negra. Pero bueno, eso es solamente la peña, yo pienso que soy una persona normal, una persona un poco carismática, una persona amable, afable, amigo de mis amigos y si tengo enemigos, pues intentaré tenerlos menos. Yo ahora no soy pastor de Real Madrid, soy hijo normal dentro de la Junta Directiva que a partir del día 22 o a partir del día 20 dirigimos los destinos de la federación y entre todo con la ayuda de nosotros y de la ayuda de las peñas llevaremos la federación. Pienso que te rompernos. He dicho antes que las peñas es hermandad y es convivencia y lógicamente no vamos a romper con el pasado. El pasado está ahí, el pasado es historia de la federación desde el año 64 cuando se fundó y con la historia hay que respetarla siempre. Lógicamente la idea de nosotros es conciliar, conciliar y hacer la federación pues lo que son las peñas de Córdoba. No me gustaba muchas veces la palabra federación, he dicho las peñas de Córdoba. Si no hubiera peñas no existiría la federación. Yo he ido defendiendo en el programa, en los proyectos que llevamos, que lógicamente la federación tiene que ser distinta, evitarse ya el antirusamiento del siglo pasado y lógicamente está sincronizado con el siglo XXI. El pinista del siglo XXI debe ser activo, debe estar ilusionado, debe estar siempre pendiente de su federación, de los actos, de los eventos y pienso que eso lo vamos a conseguir con el esfuerzo de todos y todas las peñas. Porque somos hombres y mujeres, al 70%. Eso ya que antes era el hombre, eso sí que es historia. Con eso sí vamos a romper, aunque ya poco a poco se va rompiendo en bastantes porcentajes. Hoy día, la federación de peñas cordobesas somos hombres y mujeres, o mujeres y hombres las que la formamos. El dominó, como deporte, no hay que ser cinturón negro, pero sí hay que ser un buen estudioso y una buena memoria. El dominó y el perón, vamos a quitar ya la tradición del perón, pero es peña, es tradición, es cultura, pero en cordobés. El otro día en un programa de televisión había unos hijos de cordobeses de Valladolid y que reivindicaban al perón de los cordobeses. Y lo estoy viendo y digo, mira, y eran hijos de cordobeses. El dominó es cultura y el dominó existiría ya hace ya mucho tiempo y se quedaría así. ¡Gracias!